Amigos y me vine a ver los cuartos de final de los gallos de esa capa y la gente de la emoción que tenía mire usted hasta se asustaba al oír la trompeta acompáñenme a ver la reacción damos un saludo para la cámara de la mirada con cariño y hasta la cámara de la mirada damos un saludo para la cámara ah 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 Un saludo para la cámara de la vida con cariño Un saludo para la cámara de la cámara Un saludo para la cámara de la mira con cariño La mira cada día más cerca de usted